Y más de lo mismo también están teniendo en Filadelfia, sufren los estragos que dejaron los remanentes de la tormenta Aida. Se reportan hasta el momento al menos tres muertos en medio de tornados e inundaciones históricas que han desatado rescates, cierres de carreteras y daños en toda esa región. Ahí está Isabel Sánchez y más información. Jessica, Antonio, han sido 36 horas difíciles y devastadoras para familias en todo Pensilvania por imágenes como la que ven detrás de mí. Quiero que lo vean porque es difícil de describir. Estamos hablando del poder de un tornado que destrozó, arrancó completamente parte de las viviendas de esta zona de Upper Dublin en Pensilvania. Pueden observar sin duda alguna una cosa de vida o muerte para las familias que estaban allí, que corrieron al sótano instantes antes de que golpearan fuertemente los vientos y acabaran con las residencias de esta región de Pensilvania. Y no fue el único daño. Estamos hablando también de inundaciones históricas en regiones como el condado Montgomery y la ciudad de Filadelfia, que estuvieron cubiertas de agua durante horas. Apenas empiezan a recuperar, pero será un trabajo duro. Estamos hablando de inundaciones que no se habían registrado en la historia de la zona, de acuerdo con autoridades del gobierno, que sin duda han cambiado las vidas. Y habla del poder de los remanentes de Aira en esta zona. Estragos de todo tipo que, según los cuentas, testigos que lo vivieron de primera mano, pues aún les cuesta creer. Realmente fue eso. Ver la escena completa de los árboles cayéndose, el viento tan fuerte, los postes tirándose, cayéndose. Sí era como una película. Miren el tamaño de estos árboles y de estas ramas destrozadas por el poder de los vientos. Hablamos hoy también más temprano con el gobernador de Pensilvania, Tom Wolf, quien informa que estamos hablando evidentemente de millones y millones de dólares en daño. Otra preocupación muy evidente es el tema de la electricidad. Aún miles de personas siguen sin corriente eléctrica y permanecerá de esa manera por algún tiempo, mientras las autoridades locales logran reconectar y reconstruir el tendido eléctrico de toda la zona por el poder devastador de los remanentes de Aira acá en Pensilvania. Yo soy Isabel Sánchez. Antonio, de regreso con ustedes. Gracias, Isabel Sánchez, por toda esa información. Añadimos que el Estado espera ahora ayuda federal para que los próximos días puedan así asistir a los afectados por esta tormenta. Gracias, Isabel Sánchez.